Un año que se va, recuerdos por sonar Nuestras raíces, sin querer, contentos de verdad Sabiendo que hay quien hoy, puede estar triste Tenemos tanta mentira y tanto miedo Gente que brinda con mener y soledad Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Al volver la vista hacia atrás Tendremos que arreglar Nuestros despistes Perdonar a quien nos engañó Dar triunfo a quien perdió Y reir al triste Piensa en el mundo que te mueve Hay quien no canta y si se esconde Es la verdad No pretendemos estar triste Solo piensa que sí existe Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revólver se lo piensa Esta es la verdad Y no solo para niños Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revólver se lo piensa Esta es la verdad Y no solo para niños Cuando un revólver se lo piensa Esta es la verdad Y no solo para niños Y no solo para niños Cuando mis sueños se convierten en realidad Cuando la gente se demuestra su cariño Cuando un revólver se lo piensa Esta es la verdad Y no solo para niños Y no solo para niños Solo para niños Gracias. Gracias.